El Instituto Municipal de Cultura ha publicado la crónica de uno de los eventos más importantes que vivió Elche en los últimos años. La funcionaria municipal, Maite Pinedo, ha realizado un estudio antropológico sobre el comportamiento de la sociedad licitana ante un hecho histórico como fue la llegada de la dama a Elche en mayo de 2006. De hecho, el libro relata cronológicamente cómo pasaron los 100 días anteriores a la llegada del busto, el día 18 de mayo, y cómo la gente, pues innumerables empresas, comercios, colegios a nivel educativo, todos se unieron de alguna manera, claro está, todo controlado o dirigido por el ayuntamiento, pero digamos que salió de su interior. Entonces manifestaban esa emoción por tener al busto de nuevo en casa, que desde el año 65 no había ocurrido. El estudio emplea métodos cualitativos y concluye que un hecho especial como la venida de la dama a Elche genera una descarga emocional de tensiones entre quienes se identifican con el hecho. El libro, una crónica exhaustiva en un tiempo corto, abarca desde los 100 días anteriores a la llegada de la dama a Elche hasta su marcha. Lo hace desde diversas vertientes. Ahora Pinedo ya trabaja en completar su tesis con un estudio comparativo entre los resultados de la dama y las romerías de San Crispín y San Antón. Gracias por ver el video.